Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por el último fichaje culé. Pablo Torre arranca una ilusionante aventura en el Barcelona. Antes de su presentación, el futbolista ya estuvo en un acto de la Fundación Cruyff, empapándose de la filosofía culé. Este miércoles, Pablo Torre ha firmado ya su contrato con el que será su nuevo equipo hasta 2026. El club ha publicado ya las imágenes del media punta sonriendo junto a Joan Laporta, presidente azulgrana. Según marca, el ya exjugador de Racing tendrá una cláusula de 100 millones de euros. El Barça pretende con ella espantar a cualquier posible novia. El plan del club azulgrana con Pablo Torre apunta al periodista de marca, Alejandro Segura, pasa porque haga la pretemporada con el primer equipo. Tendrá ficha del filial, dependiendo de cómo le vea el cuerpo técnico este verano, Chávez decidirá si cuenta o no con él. Inmediatamente tras firmar con el Barça, Pablo Torre pronunció sus primeras palabras como azulgrana. Estoy feliz de estar aquí, espero dar todo para poder ayudar al equipo en lo que necesite. Comentó, me gusta estar en contacto con el balón, me gusta disfrutar del fútbol. A largo plazo a todos los jugadores les gustaría triunfar. Vengo con una máxima humildad, pero también dispuesto a competir, añadió. Por tanto, Pablo Torre ya nuevo jugador del Barcelona. Pero no acabarán ahí los fichajes del Barça. Hay uno en la mira principalmente del que se habla mucho, del polaco Robert Lewandowski. Y vamos a ver qué ha hecho el jugador antes de irse de vacaciones y de incorporarse. Bien sea al Bayern de Múnich, al Barcelona o a cualquier otro grande de Europa. El futuro de Robert Lewandowski continúa siendo incierto más allá de que el Barça lidera la carrera para adquirir sus servicios. Tras caer nuevamente ante la selección de Bélgica 0-1 en la cuarta jornada de la UEFA National League, el atacante no tenía el mejor humor para contestar a la prensa. Más aún cuando ni siquiera tuvo la oportunidad de rematar a puerta en todo el compromiso. Una vez finalizado el partido, fue brevemente entrevistado por uno de los periodistas que alcanzó a preguntarle sobre sus vacaciones y las negociaciones con el Bayern para trabajar su traspaso. Definitivamente pienso en unas vacaciones, después de una temporada tan dura. Esto es algo en lo que he pensado y necesito, aseguró el polaco, quien prefirió no mojarse sobre su situación con los bávaros. Con un contrato vigente hasta 2023, Lewandowski quiere salir del conjunto muniquense después de ocho años defendiendo su camiseta. Su presente pasa por enfrentar nuevos desafíos en la recta final de su carrera y a sus 33 años solo tiene en mente aterrizar en el Camp Nou. Además, también está considerando la calidad de vida que le ofrece Barcelona a su familia, teniendo en cuenta que es una de las ciudades más atractivas del mundo. Pese a que el Bayern se ha cerrado en banda con su salida, lo cierto es que los movimientos entre Liverpool y Benfica por Darwin Núñez podrían beneficiarle. El fichaje del uruguayo facilitaría la contratación de Sadio Mane al Bayern, lo que replicaría inmediatamente en el futuro de Lewand. Sin embargo, si la postura de los hermanos sigue inamovible, la suya también lo será y podría optar por no acudir a la pretemporada en señal de protesta.